El arbolito de Navidad Aislinn Derbez, llegó a su casa y se dio cuenta de que Mauricio Ogman y su pequeña hija pusieron el árbol navideño, mientras ella se encontraba fuera haciendo algunas compras, y es en Instagram donde Aislinn expresa su molestia, ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? No me esperaste y yo también quiero participar, no estoy contenta contigo porque hiciste eso, llego y está puesto, es imperdonable. Mauricio, por su parte, se muestra feliz presumiendo cada una de las esferas que con cariño puso para adornar su casa y darle el toque navideño final, en esta nota, Mauricio Ogman Aislinn Derbez.